Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a enseñarles un poquito cómo sacar los polvos de estelares en Pokémon GO Bueno, hay un par de formas que yo creo que la gente tal vez no conoce o conoce, pero no importa Vamos a enseñarles a la gente que no conoce y conoce las formas de poder lograr sacar, digamos, una cantidad de polvos de estelares gigantesca En poco tiempo, algunos, otros no Pero la forma más simple, digamos En el video no voy a mostrar nada de Pokémon GO porque lo voy a hablar, lo voy a explicar todo hablando Porque se me hace más fácil y más sencillo en vez de estar compartiendo la montaña con el Pokémon GO y mostrándoles toda la mierda Se me hace más sencillo explicarles de esta forma y creo que es lo más fácil Primero, la primera forma sería comprarte una cocha Tener el Pokémon GO instalado obviamente con una aplicación de terceros O sea, como por ejemplo, iPogo, que ya haré un video de cómo instalar iPogo definitivamente para que quede en el canal Ya que yo lo borré y obviamente quiero volver a ponerlo para que ustedes lo tengan En este caso, iPogo o PGShark, dependiendo de lo que tengas, o sea, puede ser iOS o puede ser Android Y usar la eSpofer poniendo autorruta, o sea, pones la autorruta y digamos con la autorruta Lo que haces es farmear como enfermo O sea, tú puedes dejar el celular quieto en un lugar, digamos Y lo que va a hacer la gocha, lo que va a hacer es capturar constantemente Pokémones Todo el rato sin parar y esa es la forma más sencilla, digamos, de sacar polvo de estelares Lo más rápido posible sin que tú estés ahí Esa es la forma más fácil y sencilla de sacar polvo de estelares Sin necesidad de hacer ni una mierda, ¿ok? Sin necesidad de hacer nada Como dije, no voy a mostrarlo porque no tiene sentido mostrarlo Es más fácil hablarlo y comentarlo La otra forma de sacar polvo de estelares, que también es una forma muy buena Es el tema de los kilómetros automáticos Todos sabemos, todos sabemos que hay aplicaciones Que no voy a hacerle publicidad a las aplicaciones porque no quiero Y Pogo lo comento porque Pogo es una aplicación que Digamos, conozco a la gente que la creó y obviamente tengo comunicación con ellos Entonces por eso la comento Pero las otras aplicaciones son aplicaciones de terceros Que lo que hacen es que tú puedas caminar automáticamente O sea, en realidad no es que camines Pones el Pokémon GO, lo dejas en segundo plano Y lo que hace esa aplicación es sumarte kilómetros constantemente, ¿ok? O sea, hay millones de videos, digamos Donde se explica exactamente cómo hacerlo En este caso yo no lo voy a hacer Porque tampoco me quiero tirarme contra un strike Digamos, contra el canal Porque al final sería una estupidez Y la otra última forma, digamos Que no es la última en realidad Porque vamos a hablar un par de cosas más Es, bueno, saliendo a caminar Que yo creo que nadie quiere caminar Hoy en día nadie quiere salir a caminar Y perder el tiempo, digamos, caminando Como enfermo, como estúpido, viejo De ahí tratando de sacar los Pokémon Y todo el puto día No, esa no es la forma adecuada Entonces tienen la forma de la gocha Tienen la forma de la gocha de Wolf Que es casi lo mismo Tienen la forma de esta aplicación Que te hace, te cuenta los pasos Y también está la forma mística Que es la forma del pajero, digamos Que es el que agarra el teléfono Y hace así constantemente Como para caminar con la gocha Porque tiene que hacer con la gocha Digamos Y abriendo huevos Es una forma también muy buena Que se gasta plata, obviamente Se gasta plata con las incubadoras Pero también te dan muchos polvos estelares Y serían las formas más fáciles De sacar, digamos Hoy por hoy, digamos Polvos Y llegar a los 20 millones de polvos estelares De una forma fácil y sencilla Así que yo creo que Eso va a ser el video del día de hoy No necesito alargarlo más Porque realmente son las formas De las cuales uno puede sacar Polvos estelares De una forma fácil Sencilla y simple Así que nada Los quiero a todos Hermosuras Y los veo en un próximo episodio ¡Gracias!